¿Quién es la vuelta? ¡Sí, sí, la soy yo! ¡Diablo! Hola, ¿qué tal amigos? Somos Moogies TV Y vamos a reaccionar a Bleach Tons and Yard World Al capítulo 11 del Second Court O al capítulo 24 De la última temporada Ese triple tempo Ese triple tempo Hay un talento ¿Qué hay un talento? ¿Cuál te apoya? Hay apoyo, pero ¿cuál te apoya? Si lo ponen en cámara lenta el video Sentirme cada palabra que él dice Mira, no, tenemos apoyo Son más de 100.000 suscriptores Y ya subimos a 103 ¿Apoyo hay? Talento que falta Ni que llevas el talento en la cena Lo que falta es que circule Bueno, nos quedamos ¿De qué nos quedamos? De Lil Toto se come a... ¿Qué, qué, qué, qué? Lil Toto Triple tempo, vale, vale No, está bien dicho eso Se come al cupidito ese, todo feo Lil Toto se come al cupido Oye, cuando... Esto parece un nombre de rapero, loco Si tú mencionas eso Si tú mencionas eso En un sitio Que no tiene que ver anime O sea, una plaza O un grupo de personas Una reunión familiar ¿Está la mirada así? Dice, Lil Toto Cuando se come al cupido ¿Cómo así, mi rey? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿De qué tú hablas? Que no han mostrado Allá arriba Que se fueron a pegar Allá arriba Cuando llegan a ver esta temporada Ni lo presentan ¿Te imaginas? Chingueque Eliezi Ey ¿Van a callar la boca? Ah, no ¿Te van a callar la boca? Yo habach Ajá Ah, eso fue antes Cuando estaban intentando Alianza Están guerrantes O sea, ya no hay que un acuerdo Político Esto nos revela Que él es el más fuerte De los cuatro Imagina que es el primero En morir Oye ¿Qué ápero? Ya tú sabes ¿Qué ápero de ese concepto? El que separó la vida y la muerte Fue alguien Oye A ver Aaaaa Míete Ló Míete ¡Míete! 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 ¡Eh! ¡Míete! ¡Yo lo veo todo! Te lo mostraré Te lo mostraré ¿Qué? ¿Naníも知らんかった ¿Jaro? ¡Luzama! ¡¿Qué?! ¡Míete! Yo lo veo todo Te lo mostraré ¡¿Qué?! El hueso. Hay un nivel ahí. El diablo. Vivemos esta vez. Bálvaro, llegaron. No hablé mucho. Ese tipo da miedo. Ese bigote, loco. Me impone. La primera de los cuatro. ¿Ves? Ganju. No es tan peligroso. Es una guerra tan peligrosa. ¡Váganlo! 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 ¿Deja subir ese Guaramata? Ya. ¿Ichi no se va a permitir eso? Increíble. Dice por un mapa. Yo era Ichi también. Pero yo era Ichi. Ah, sí. No sabía que iba. Si ya teníamos con uno uve y el otro. Sí, chaval. Esta uve. Sí, esta uve. Sí, esta uve. No, no. No, no. ¿Cuándo creía? ¡Uh! ¡Nada! ¡Ey! ¡Ay! Lo matas tú haciendo esto. ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Opa! Una vez. Una vez. Oooo. ¡Aaaa! ¡El hueso qué saído! ¡Toma! El rebelal. ¡¿Ué? Ya la oculto. No, ella le cambió la toga De diferente, para que tuvo el nivel de rapidez Easy Ya duro Qué duro Pero el poder de ese pana te has roto Sí, sacude Yo jamás estuve de polla río por algo ¿Sabes lo que tú sabes lo puso acá con la teletransportación? Sí ¡Qué dios mío! Esas tetas no dejan de mirarme Yo espero que si yo te sirva de algo Por lo menos una ayudita que haga Bueno Estos son diferentes Estos son otra gente Ex Sí Claro, con razón lo han mostrado ¿Cuál es la tors? ¿Tor? ¡Tor! ¡Tor! ¡Buen! ¡Casi tan fuerte! ¡Mmmmm! ¡Soldado de segundo nivel! Me encantan los ultras de Blitz ¿Tú como ves eso? Míralo, como una mira No No Diablo ¡Ay! ¡Democión! ¡Democión! No leí ¿Cómo yo va a leer después de eso? La remataron, por si acaso Esta gente no anda en nada en eso Por si acaso Es verdad, fue muy fácil ¡Ah! ¡Este loco vino arrogante! ¡De verdad! ¡Diablo! ¡Duro! ¡Esa gente no anda jodiendo! ¡Eh! ¡Espérate! ¡De verdad! ¡Fue muy fácil! 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 Claro Claro Andy, es que uno solo de ellos Ellos cuatro son más fuertes que los trece capitanes ahí abajo ¡Fue muy fácil! ¡Si! ¡Fue muy fácil! ¡AH! ¡Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Fue muy fácil! ¡Ahora! O sea, se están absorbiendo la energía. Ya uno inútil. Esa gente estuvo muy rota para perder tan fácil, coño. Yo dudo que entre esos guardianes de Johabash haya uno más fuerte que el de la bola. Para mí que pase tiene que ganar el mismo Johabash. Claro. Claro. Se te viene con un flow más, ¿verdad? Esa gente es la maldita vara. 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 ¡Que duro! No, no creo que haya muerto así tan rápido tampoco. Un poco... ¡Claro! Salió de la vuelta. ¿Qué? ¿Cómo te voy a hacer? Yo sé. ¿Qué? ¿Quién le pido? ¡Es el verdadero suceso! ¡Diabro! ¡Oye, mi nombre en vano! ¡Cuuuuuu! ¡No me eches la cucha! ¡Cuando te quedes sin voz! ¡Mi nombre no lo pronuncies en vano! ¡Ey! ¡Un aplauso! ¡Diabro! ¡Qué duro! ¡Ey! ¡Una maldita pelea! ¡Ey! ¡Qué obra! En verdad. El inicio top. El final aún más top. Claro, porque mira, fue impresionante como acabaron con la tipa y yo acá. Fue muy fácil. Es que ellos cuatro, ya se ha dicho, que son más fuertes que los tres capitanes juntos. Y no puede decir que el rey, el que controla los tres mundos, tiene que decir cuatro paños. No. No es posible. Y mira como ese pana, uno de los cuatro, trató yo, rapaz, en el pasado. No es posible. Exacto. Me impresionó que el tipo... Te va a decir, es un nivel, ¿no? Que el pana... La conversación es loco. Ajá, un top. El pana creó la Sampacto y dijo, mierda, todavía no está incompleta, por eso no la mandé para el Sereitei. ¿Tú te imaginas una gente del Sereitei con esa Sampacto? ¡Loco! No hay una vaina. ¡Es increíble que mata de un golpe! Espera ese, que el que creó la Sampacto, tenga un top de Sampacto. ¡Loco! Claro. ¿Cómo es que va a crear... Y aún así dice, está incompleta, porque a pesar de que es muy filosa, está muy suave, y todavía no le he podido hacer una vaina. ¡Loco! El tipo todavía quiere seguir mejorando. Y me triplaba, él tiene personalidad. ¡Full! No, pero bueno, se vio vacano también. Hay que anunciar a los cuatro, a los cuatro de Yohabach, tuvieron una entrada bacana. O sea, fue una impresión dura, porque el tipo que comprime, es un poder sádico. ¡Claro! Entonces, el tipo de las de... O sea, son bacanos, son los cuatro. Son bacanos. ¿Y qué loco? ¿Y qué? Yo nada más puse la espada ahí. Y ya, ahí se la dividí. Ahí está, ahí está. Que no me sorprendió, el que dijo, ay... Yo fui llamado también, que se no hizo nada. Pero no sé si él está muerto, de verdad. Yo creo que él está muerto. Es que yo no creo que esté vivo, en verdad. Yo creo que está muerto. Para mí, puede que Yohabach... Mira, mi teoría es que Yohabach tiene que tener algún truco, o la habilidad de alguien. Recuerda que vimos la habilidad de alguien que se pueda transformar en otro. Claro, Yohabach. Puede que haya otra habilidad que no sea de transformarse en otro, o no sé si de crear ilusiones. No sé. Puede que Yohabach tenga un truco, porque el pana ese, el del pelo rizado, que se ve como un papi chulo. Ese pana, o sea, no nos ha mostrado nada. Y dudo que el personaje de Yohabach que Yohabach lo tenga en el top, por lo menos no nos muestren su... Claro, su habilidad. Su habilidad, ¿tú entiendes? Por eso. Ni siquiera despertaron la sala. Nada, nada. Ni siquiera montaron el suelo. ¿Cómo estaba ese rayo? No, porque... Me detrás en el tiempo, porque supiste el filo de mi espada. Y ese río, porque dio mierda, me descubriste. Y ahí lo remató. Pero siento como que... Él saltó. Él saltó al tiempo que el tiró. No fue que él le dio para atrás el tiempo. Él saltó al tiempo que le dieron la vaina. Exacto. Eso es lo que él dijo. Ah, coño. Claro, porque si le da para atrás el tiempo, entonces el ataque no le llega. No tiene que ver con controlar el tiempo. Eso fue lo que él dijo. Fue el tiempo de reacción. Ajá. Porque él se dio cuenta de lo filosa de su espada. Ese era el sentido. Pero está muy duro. Como que no está duro, en verdad. Está muy duro. Sí, está muy duro. O sea, hicieron una entrada bacana. El loco le dio ahí... Y tiene facha. Loco, le dio ahí... Yo dije... Ey. Se vio Sari. No, no. Esto se me puede explicar. ¿Cuándo no hemos ganado una batalla? ¿Cuándo ha sido fácil? Loco, eso fue una entrada muy dura, en verdad. Los diálogos de este capítulo... Los diálogos de este capítulo se pueden enmarcar. Ahora, siendo sincero, se pueden enmarcar desde el inicio hasta el final. Diablo, loco. Los primeros trece del primer arco. ¡Duro! Del primer corte. Y ahora este es el once. Faltan dos más. Dos y trece. Y dudo que esos dos que faltan... Están bajas. ¿Tú me entiendes? ¡Loco! ¡Faltan dos! ¿Tú te imaginas que muestran el verso de Yo Habay con ese pana? Ojalá. Ojalá. Que no presente la actividad de armas. Que no la presente. Que no presente en esto, eh. En dos capítulos. Diablo, loco. En dos capítulos llegan. Bendición de capítulos sin ni uno de dependicio. Mira. Lo único que tengo en una caja de este capítulo es el tipo del carajo que se metió a... A... Con Inchi, güey. Claro. Mira. Yo entiendo que tú tengas... Es un nivel ahí arriba. No, te lo entiendo. Mira, mira. Vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación. Es verdad, verdad. Vamos a hacer una comparación. No tiene mucho sentido. Tú estás viendo el nivel que se está viendo ahora con eso de los guardias reales. ¿Qué tú vas a hacer ahí arriba? Aportar un maldito mapa. Tú no se lo puedes dar a Yorichi. Yorichi tiene el triple, cuátruple, el 1500 veces más habilidad que tú. ¿Por qué no se lo da? Que entrenó muchísimo con esa gente. Yo quiero ver con qué... Pero... ¿Me entiendes? ¿Por qué no se lo da? Ahora, a mí no me gusta el hecho de que vaya para allá y no un chat y ese maldito loco del diablo. No tiene sentido. Ustedes no van a ayudar en nada. Porque tiene experiencia. A Yorichi se lo paso por eso nada más. ¡Claro! Porque Yorichi ni siquiera es digna tampoco. ¿Qué le va a hacer? No hemos visto su... No hemos visto su poder al 100%. Pero ella es muy fuerte. Ella es muy fuerte. Se sabe que es muy fuerte. A ella yo se la paso, pero a ellos tres... No. Yorichi no ha mostrado su pick. Entonces, puede que sea el turno, como que esta es la última temporada. Si Yorichi va a tener su pick, este es el momento. Es ahora. ¿Y dónde va a ser el momento? Allá arriba, ahora. Y Urajara, entonces. ¿Me entiendes? Mira, ahora. O no muestra nada. Mira, a mí me hubiese gustado mejor que... Urajara. ¡Claro! Urajara, mira. Mira, mira que fácil. Mira que fácil. Urajara llama a Mayuri. Mira, hazme los datos. Aquí yo me voy a ir con ellos. Se va con Yorichi. Me voy con Ichigo. Y si quieren, meten a otro capitán. Ya sea al Kushiki o a Kenpachi. Para rellenar. Para rellenar. No, Kenpachi no llegaba. No llegaba. Y se van. No, no, digo. Para poner un ejemplo. Y se van. Pero tú me vas a poner a donde está Urajara. Incluso hasta Mayuri. Que puede ir fácilmente por encima del chat y no Ue y el otro loco. Se apagó la cámara, gente. Pero pueden seguir escuchando. No tiene sentido que yo vaya. No tiene sentido. Mira, yo pienso que aquí, es verdad, no tiene mucho sentido que vaya Gepana. Porque es que el nivel es ridículo. Como dice Andy, él no debería ni siquiera estar en pie delante de esa gente. Todavía el chat y uno Ue. Tampoco. Que no. Imagínate. Loco, ellos se van a quedar sin aire. Como hizo Yamamoto con la gente así. Ellos se van a quedar sin aire así. Y que... Por la presión espiritual de esa gente. Es verdad. Ellos no van a poder caminar por la presión espiritual de esa gente. Es verdad. Explíquenme eso. Explíquenme eso. Yo quiero encontrar un sentido. Cuando esa gente suban ahí arriba, ¿cómo van a caminar? Explíquenme eso. Si Ichigo entrenando, duró mucho así. No, pero... Es un entrenamiento. Sí, pero es muy diferente. Pero aún así, no es lo mismo cuando Ichigo estaba entrenando. Pero aún así, cuando ellos llegaron al palacio la primera vez, sentían presión. Claro. Entonces, si Ichigo sentían presión... Los muchachos, ¿cómo van a caminar? ¿Cómo van a caminar ahí? Porque eso no... Aparte de lo del lugar, lo de las otras personas también. Exacto, porque iba a decir eso. ¿Por qué se incluye? ¿Por qué se incluye? Eso es... O sea, es Yohabach. Y me cobró un cero. Ah, pero ya con los muchachos de Yohabach. Calcula esto, calcula esto. Si pusieron a Ichigo y los demás ahí para allá, tú sabes que una pistola no te la van a mostrar si no la van a usar. No, evidentemente no. Ahora, si está llegando un grupo para allá arriba, es porque lo van a necesitar o van a ver versus. Por ejemplo, yo visualizo a un Ichigo versus Uriu. Sí. Uriu. Porque en el Open incluso lo muestran. Claro. No vamos a poner que Ichigo pelea con Yohabach así, es con Uriu primero, ¿verdad? El rubio que está al lado de Yohabach. También se ve que está rotísimo. Sí. Y yo por eso también pienso que los demás que presentaron como que los mataron, para mí que no están muertos. Y ellos se van a enfrentar a los muchos que están subiendo para allá arriba. A Chaka, a Inoue y a los demás. Porque ¿qué van a hacer ellos? ¿Se van a quedar mirando? Pero mira, está bien. Eso lo veo ridículo también porque Yohabach subió con el pic de él. ¿Me entiendes? Los mejores soldados de él. Yo jamás subió con eso. Entonces los mejores soldados que ni siquiera se enfrentaron abajo a los capitanes. Se van a enfrentar a Inoue. Yo creo que yo puedo jugar un papel más sentimental con Ichida. Con Ichida. Ah, sí. Un papel sentimental. Sí, tiene sentido, en verdad. Sí. Es lo único. Un papel de fulano, güey. Eh, bro. Yo antes era como tú. Y luego de Van Gris. Sí, también. Porque ellos son coristas. Pero alguien ya tiene su memoria. Ahí ha aplicado Inoue, Chaka. Pero el otro padre... ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Me entiendes? Es un... Loco. Qué disparate. Bueno. Siguiente, pero no es aquí. No te suscribas. Da like. Comenta. Comparte. Síguenos en todas nuestras redes. En la descripción. Y nos vemos en otra.